De vastas extensiones campestres a opulentas playas, de majestuosas montañas a la sofisticada vida cosmopolita de la gran ciudad, llega una historia sin precedentes, una mujer en busca de su familia y su lugar en este mundo. Sin esperarlo, encontrará a su gran amor y a su familia, solo para descubrir una realidad opacada por mentiras y engaños. El rechazo de su familia y el engaño de su amado, la obligará a elegir un nuevo destino para evitar vivir eternamente en el desprecio. Clara es una joven de belleza singular, huérfana desde temprana edad. Creció felizmente en los recintos de un hospicio de caridad que hospeda a niños con problemas mentales, hasta que descubre un gran secreto. Tú eres una Santa María. Y una nueva misión... Yo tengo que ir para Caracas. ...da lugar a una gran odisea. Pero el destino le tiende una trampa. Una billetera llena de dinero en medio de la calle le cae como una bendición. Al intentar devolver la billetera... ¡Parece ahí! ...a su dueño, Raúl Belandró, es acusada de ladrona. Yo le juro por lo más sagrado que no hay ser más honesto en este mundo que ella. Raúl decide no presentar cargos tras escuchar el motivo de su viaje. Iba a conocer a mi familia, a los Santa María. Sin saberlo, Clara ha encontrado a alguien que la llevará a lograr su objetivo. Yo soy un Santa María. Mi madre se llama Pastora Lara Portillo, de Santa María. Ella está casada con Israel Santa María. Bueno, Israel es mi padrastro, pero de verdad me trata como si yo fuera su hijo. Raúl, necesitando comprobar la identidad de Clara, decide permanecer con ella durante su misión. En esos pocos días, ambos sucumben irremediablemente ante los llamados del corazón. A partir de hoy, la vida no pertenece solo a ti y a mí. Que me hace trampa y vuelven demonios a preguntarme por ti. Vuelven demonios pronunciando tu nombre y vuelven demonios. Lo que va matándome y haciéndome vivir son tus demonios. Esa muchacha no debe llegar a esta casa. Pero la vida con la familia Santa María nunca es lo que parece. Pastora Lara Portillo.